Si quieres un antojito mexicano que sea fácil, prepárate unas ratonitas que quedan riquísimas. Para una salsa vamos a poner a asar unos tomates. Dos chiles jalapeños y dos chiles serranos. Un ajo. Ay, ya las naranjas me pegaron en la cabeza. La cebolla la voy a picar así bien picadita. Van a ver que con este relleno van a quedar riquísimas y les van a gustar mucho. Estos ya huelen bien buenos. Son nueve tomates o tomatillo como lo conozcan. Vamos a seguirle con el cilantro. Este también así lo más escritito que se pueda. Aquí lo voy a guardar en un ladito. Los chiles güeros los voy a hacer así en rueditas, lo más delgaditas que se puedan. Yo creo que para que no queden tan grandes, los voy a partir así por mitad. Y ya se ven un poquito más chiquitos. Miren los tomates y todo esto para la salsa ya está bien asado, ya lo voy a quitar. En esta cazuela voy a poner chorizo. Por acá está tapado para que no me lo vayan a comer las moscas. Nada más le voy a quitar la trepita. Así lo voy a poner con la cazuela así fría. Y ya ya en la lumbre para que vaya soltando la grasita al irse calentando. Aquí ya me traje el morcajete de mi mamá. Este está grandote aquí cabeasto. Nada más que voy a hacer muy poquita. Voy a poner los chiles, nada más les voy a quitar poquito lo quemado. Porque se me andaban pasando de tueste. Les voy a poner poquita sal para que se dejen moler más bien. Estoy bien a gusto acá afuera moliendo la salsa y todo lo que voy a hacer. Nada más que la lluvia parece que no me va a dejar. Me va a tocar pasarme ya para la cocina. Pues mientras mi hija hace unas ronditas, yo voy haciendo una sopita aguada. Aquí tengo lo que ocupo. Tres jitomates, una cebolla, un dientito de ajo, una pasta. Y pues tiene un pedacito de pechuga. Está chiquito, pero le voy a poner ese pedacito para que de sabor, más sabrosito. Voy a empezar a pelar estos jitomates. Y acá en la lumbre ya tengo esta cazuela y le puse aceite. Me estoy esperando que caliente. Y pues mientras voy pelando los jitomates. Pues ya con esta sopita nos completamos. Y luego como está ya nublado, así frío, está muy bonito. Muy fresco el día. Pues ya está dorando, ya le voy a poner a cebollita. Ya le piqué un poquito. Voy a poner nada más media. Acá que se ve el sabor aquí, suelto el saborcito bien bueno. Voy a poner ya el jitomate porque está bien. Luego para... Le pongo salecita de una vez. Su sal para que ya se creza con su salecita. En esta olla ya tengo agua caliente. Para que esté más rápido la sopa. Le voy a poner este pedacito de pechuga. Bueno, para que le dé un sabor muy bueno. La voy a dejar aquí que ya no está en hervir porque como el agua estaba caliente, está bien rápido. Ya terminé con la salsa. Nada más le voy a poner el cilantro. Aquí para que esté bien rica esta salsita. El chorizo ya se ve bien bueno. Ya está bien doradito. Aquí en un lado le voy a poner el chilito güero. Le voy a poner la cebolla acá por este otro ladito. Aquí para que se vaya guisando. Aquí los voy a revolver para que se integren bien todos estos ingredientes y suelten sus sabores. El guisado ya está listo. Así es que vamos a preparar las redonditas. Es bien fácil preparar las borditas. Miren, así se hacen. No muy grandes, no muy chiquitas. Es que las voy a echar aquí en el comal. Ahorita veo si les sobra lumbre. Les saco poquita para que no se me vayan a quemar. Ay, re bien que se pueden voltear. Esta ya está. Ya la voy a abrir para rellenarla. Estas gorditas las pueden dorar igual en aceite. Pero así en el comal quedan bien ricas. Las voy a poner nada más que eso. Ahorita por lo pronto. Es bien fácil abrirlas. A mí se me hace un poquito más difícil con la cuchara de madera. Pero con esta, que está más delgadita. Ay, vemos que están bien calientes. Y el quesito. Es queso Oaxaca o quesillo, como lo conozcan. Ya estamos otra vez acá afuera. Porque el agua nada más nos asustó. Fue un susto nada más. Y voy a hacer un agua fresca bien rica. Las naranjas están bien jugositas. Bien buenas. Estas naranjas chiquitas le voy a poner rodajitas al agua. Así para que se vea bien bonita. Y nada más me falta ponerle el azúcar. Un agua fresca bien rica. Ya el dulce es a gusto de cada quien. Con el azúcar agarra otro colorcito más encendidita. Miren qué bonita. Voy a sacar esta pechuga. Porque la voy a deshebrar. La vacía aquí en esta cazuela. Con dos tenedores. Uno para detener. Y el otro para deshebrar. El queso ya se gratinó. Y quedaron bien doraditas. Les voy a poner otro relleno. Miren. Ay qué bonito se ve el queso. Y lo mismo voy a hacer con todas las redonditas. Miren el queso. Ay qué bonito. Aquí se la pongo a la cazuela. Antes de que se enfrí. Para comer calientito. Así. Ya voy a servir los platos. Miren se ve bueno. Huele bueno. Y está bueno. Ahora sí mira. Una gordita bien rellena. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. A ver te adornamos la tuya. Así como dices. Por aquí. Poquita lechuga. Le voy a poner nada más poquita salsa. Que no sé qué tan picosa quedó. Y queso. Aquí está. Me voy a preparar la mía. Ahí está. Sí se abrió bien harto. Voy a poner. Poquita lechuga. Vamos a ponerle salsita. Miren. Está bien buena. Y huele bien buena. Y un montón de queso. Y para comer más rico. Con un vaso de agua fresca de naranja. Ahora sí vamos a comer. Sí. Vamos. Una sopita aguada. Se ve riquísima. Está riquísima. Anímense a preparar. Estas gorditas con el relleno. Están riquísimas. Y más con la compañía que tengo. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo los espero en mi siguiente video. Chau. ¡Chau. ¡Besil.